No estamos en una democracia, que no es perfecta seguro, Willy, que no es perfecta seguro, pero hombre... Pero vamos a ver, vamos a ver, pero vamos a ver, Ferreras, vivimos en un sistema que desde el año 75, cuando se muere el dictador, aquí no han cambiado ni los jueces, ni los fiscales, los periodistas, porque soy más joven. Pero vamos a ver, Ferreras, de verdad, que todavía seguís sosteniendo, mira, os voy a decir una cosa muy clara, que todavía seguís sosteniendo desde los medios de comunicación presuntamente progresistas de este país, que vivimos en una democracia, os hace responsables, directos y culpables de que el pueblo español esté sufriendo este acoso y derribo continuo. Porque no es una cuestión de que yo diga que aquí hay democracia o no hay democracia. Repasemos paso por paso, si quieres. Tenemos un jefe del Estado, por gracia de Dios y por gracia de Francisco Franco, de un asesino, al que nadie puede votar ni revocar. ¿Esto es democracia? Para mí, no. Seguramente para usted, sí. ¿Votaron en su día los españoles? ¿Votaron esta monarquía parlamentaria? No, 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 señor, no, señor. Los españoles, no, señor, muchos millones de españoles, no, muchos millones de españoles votaron en contra. Y lo que los españoles votaban era lo que están votando ahora con el chalecito de Iglesias y Montero. ¿Lo tomas o lo dejas? Si lo dejas, otros 40 años de dictadura fascista. ¿Qué iba a hacer el pueblo? Aparte de que el pueblo, en su gran mayoría, o en una gran parte, votó en contra. En el País Vasco, en Cataluña, en Canarias, en fin, en muchos sitios se votó en contra. No me jodáis con que vivimos en una democracia porque tú estás legitimando, diciendo estas cosas, estás legitimando todas las aberraciones antidemocráticas que está sufriendo el pueblo español. Porque si una democracia mete en la cárcel tres años y medio a un rapero, no es una democracia, yo me limpio el culo con esa democracia. Si una democracia tiene a centenares de diputados y a un partido que la propia policía de Valencia, que se denomina organización criminal, y siguen en el gobierno, esto me limpio el culo con esa democracia. Que el jefe del Estado de nuestro país sea un rey, un monarca, cuyo padre era el nieto de Franco y se ha llenado los bolsillos de robar en comisiones por cada barril de petróleo saudí que vendía a este país. El rey Juan Carlos se llevaba como mínimo un euro. Nos gobiernan auténticos criminales. Si esto es una democracia, yo me limpio el culo con esta democracia. Mi compañero Alfon lleva dos años y medio en la cárcel por un montaje policial contra él cuando no hay nada. La gente está en la calle sin vivienda, sin salud, sin educación. No me jodan.